Muchos de ustedes tienen la duda de cómo hice los rubí sintéticos Les expliqué qué eran y cómo se producían Pero no les expliqué a gran detalle cómo los hacía yo Y eso tiene una razón Ustedes saben, YouTube no me deja sugerirles que intenten cosas peligrosas Así que no lo intenten, solamente tómenlo como entretenimiento Y para entender cómo se hacen, ¿ok? Así que vamos a empezar por los ingredientes Los rubíes están hechos principalmente de óxido de aluminio Alumina Este lo podemos hacer en casa, tal vez les muestre en algún video cómo hacerlo Aunque es muy barato y muy fácil de conseguir Y el siguiente ingrediente que es el que les da el color a los rubíes Es el óxido de cromo Los dos son seguros de utilizar, pero el óxido de cromo es irritante Y tiene sus detalles, aunque se utiliza como tinte en muchas cosas allá afuera Allá abajo en la descripción les voy a dejar las hojas de seguridad de los dos Y es por eso que estoy utilizando guantes Ahora, hay que mezclar estos dos ingredientes Pero no se mezclan a partes iguales, verán Debemos de mezclar cierta cantidad de óxido de aluminio Y solamente un pequeño porcentaje de óxido de cromo Ustedes verán, al mezclar estos dos ingredientes Estamos creando los principales tabiques que forman a nuestro rubí Aunque al final nuestro rubí es rosado o rojo, no verde Y eso tiene que ver con el proceso de oxidación que sucede a la hora de calentarlo Por ejemplo, si quisiéramos hacer los azules En lugar de ponerle óxido de cromo Les podemos poner óxido férrico A ver, díganme cómo se llaman los rubís azules Cuéntenme abajo en los comentarios Pero bueno, vamos a seguir Y dependiendo de la calidad de los materiales La cantidad del óxido que le da el color Puede variar del 5% Incluso hasta el .1% En este caso yo estoy utilizando 1% Y es el que mejores resultados me ha dado Aunque mis rubís salen un poco rosados Pero ahorita vamos a ver eso El chiste es jugar con las mezclas Ahora, este pequeño polvo Al final de cuentas es un óxido Y si le ponemos la suficiente temperatura Vamos a poder fundirlo Esta combinación en específico necesita unos 1700 grados Celsius Y para eso podríamos utilizar un soplete de oxihidrógeno Que va a contaminar menos la mezcla O de oxiacetileno Como el que utilicé a la hora de hacer los anillos en mi taller Que si no han visto ese video se los voy a dejar por acá arriba Pero la desventaja de esto es que En primera hay que ser muy bueno con la punta Porque como esto es un polvo Y esto sale a presión Pues el polvo sale volando La segunda es para que se puedan formar nuestros rubis Hay que ir soltando este polvo poco a poco Entonces en un lugar Imagínense que esto está soplando A unos 2000 grados Celsius Y aparte tenemos que tirar polvo poco a poco Con algún dispositivo Eso lo vuelve un poco complicado La ventaja es que si se puede controlar mejor la temperatura Pero lo que yo utilicé fue mi confiable soldadora inversora Cualquier soldadora va a funcionar ¿Por qué? Porque bueno entre las pinzas se está formando un arco que produce plasma Un arco eléctrico Ese arco es el que se utiliza para derretir las barras de soldadura Que tienen una cubierta que no permite que se oxide el material Y por lo tanto no se pueda ir derritiendo como vemos a la hora de soldar Así que aprovechando todo ese poder Ya les había dicho Estos arcos eléctricos alcanzan unos 3000 a 20.000 grados Celsius Así que es bastante El problema es como lograr que se mantenga ese arco sin tener que derretir metal Y la respuesta está Aquí está En un lápiz Bueno en lo que hay adentro O sea en el grafito Entonces conseguí estas barras de grafito que están hechas precisamente para soldar Y el grafito resiste altas temperaturas Es conductivo Y si se dan cuenta Esto es lo que se han gastado las puntas en el tiempo que hice los rubis Entonces estas barras de grafito son las que estoy utilizando Y de hecho se recomienda no utilizar barras de grafito que se utilizan en baterías O en lápices porque tienen otros elementos que hacen que produzcan mucho humo Y que simplemente no funcionan y se rompan más rápido Después acuérdense que estamos manejando unos 3500 grados Celsius como mínimo A la hora de formar este arco Entonces la temperatura es muy alta Y un crisol como este que es donde hice los anillos Simplemente no va a aguantar esa temperatura Existen de muchos materiales Pero ahorita vamos a hacer una prueba para que vean como se rompe Se necesita algo más resistente Y para eso conseguí este crisol que también es de grafito Miren aquí tengo una hoja blanca Lo ven? Se puede rayar Porque esto está hecho de lo mismo que están hechos sus lápices Y esto resiste temperaturas altísimas sin romperse Y de todas formas se calienta Obviamente así que para proteger mi mesa Tengo un ladrillo refractario Que estos ladrillos también aguantan suficiente temperatura Pero no tanto como para poder hacer la mezcla aquí Además de que esto va a contaminar mi mezcla de óxidos para formar el rubí Es por eso que tengo esto en la mesa Tengo mi crisol de grafito Y sobre todo tengo protección Tengo un delantal de carnaza Y voy a ponerme guantes De hecho estos me los puse para mezclar los óxidos Pero estos son importantes Además cuando soldamos se desprenden toda clase de gases y vapores Es por eso que debemos de utilizar una de estas máscaras protectoras Que son para soldar Y que no permiten el paso de partículas y de gases Y que de hecho estas las están utilizando ahora Para supuestamente protegerse del virus Simplemente no gasten No es necesario Estas máscaras cuestan 50, 60 pesos Y las están vendiendo en 400, 500 cada una Pero no nos desviemos del tema También necesitamos protección para los ojos Y para eso tengo mi máscara para soldar Esta máscara tiene 13 sombras O es el número con el que se mide el nivel de protección que hay Y por ejemplo para soldar con gas Como el brillo es menor Aquí por ejemplo tengo 6 sombras De hecho incluso se puede ver a través de ellas Pero con esta no Ok Además de que obviamente esto protege toda mi cara Porque es tanta la radiación de calor Que incluso puedo quemarme Como si me hubiera quemado al tomar el sol mucho tiempo Pero aquí solo unos segundos Así que por eso es que me protejo Ok Vamos a hacer una pequeña prueba Quiero que vean cuánta temperatura se alcanza Que es capaz de romper un crisol Que aguanta unos 2000 grados Para que vean que es mucho más caliente Así que vamos a poner un poco de nuestra mezcla aquí Y no le voy a poner protección al lente Para ver si alcanzan a ver cómo se rompe Ya que en cuanto se va el brillo No se ve nada Así que esperemos se vea Y no le voy a poner Ok Al parecer en esta ocasión no se rompió Pero vean sigue Al rojo vivo Y incluso se quemó un poco Vean mis guantes se están quemando Se quemó un poco del material con el que está hecho Entonces por eso se hizo negro Y vean ya se está empezando Creo que se va a quebrar por ahí Porque se está empezando a enfriar Y si probamos esto con Mi luz ultravioleta Podemos ver que muy pocas cosas Están brillando alrededor Estas pequeñas gotitas de aquí Pero en el centro nada Eso significa Que mi mezcla se contaminó Con el material del que está hecho este crisol Vean como está hasta negro Por abajo Es mucha temperatura Así que ahora Vamos a intentarlo con el crisol De grafito Vamos a hacerlo de nuevo Podemos ver como mi crisol está caliente Pero lo puedo tocar con la mano Que tiene el guante plástico Y vean nada más Ya se están enfriando Y ahí los tenemos brillando Los ven Eso significa que no se han contaminado Y aquí viene una duda Que me hicieron Oye Ricardo ¿Por qué tus rubis son opacos? Y bueno Eso se debe a que se enfrían demasiado rápido No a que se están contaminando Porque si salen rosados Pero Si tuviera la forma De enfriarlos súper lento Podría ser que Sus moléculas Creo que son las que se acomodan Y por lo tanto se alinean Y quedan transparentes Como ustedes saben Mi papá es dentista Y tiene algunos hornos Que se utilizan para hacer dientes Entonces voy a hacer la prueba Más adelante De meter uno de estos a un horno Calentarlo Para ver si lo podemos Templar O alinear Y después enfriarlo Muy muy lento Por eso será un experimento Más adelante Ahorita quería mostrarles Cómo se hacen Pero por eso es que salen Opacos Aunque si se pueden tallar ¿Cuál es la desventaja De este proceso? Bueno Que la temperatura Es muy alta Lo que no me permite Hacer cristales más grandes Porque si no Pues al pasarme de temperatura Empieza como a hervir Y se quema Así que esa es una desventaja De este proceso Y la otra Es que no puedo hacer Cristales Más largos Así que pronto Voy a estar intentando La versión con gas Es solamente que necesito Una boquilla más pequeña Que ya pedí Para tener mejor control Y tengo que fabricar El dispositivo Que va soltando Este polvo Poco a poco Para formar Un cristal alargado Ah si es cierto Se me olvidaba Quiero que vean esto ¿Se acuerdan que les dije Que los rubis Se utilizan en los relojes? Bueno Aquí tengo Un reloj Que pedí Hace tiempo en China Y que es completamente Transparente Es automático De hecho si les gusta Se los dejo Allá abajo en la descripción Pero Este reloj Económico Tiene rubis En la maquinaria Allá hay uno Y en la parte de atrás Tenemos más Y de hecho Vamos a un lugar oscuro Para que lo vean bien Bien Estamos aquí adentro Y vean Con la luz ultravioleta Los que hice Brillan Y si yo lo pongo Sobre mi reloj De hecho Déjenme Lo acerco Para que lo puedan ver mejor Vieron ese punto de abajo Como se enciende Y el de arriba también Y aquí hay muchos A un lado Pequeños Que se encienden De hecho Debajo del segundero Ahí podemos ver algunos Y si lo volteo Fíjense Los pueden ver ahí De lado Hay uno en el centro Y todos Del lado Derecho Entonces Incluso Este reloj Mecánico Tiene esos pequeños rubis Que si se fijan Vean el color Que tenemos aquí Y vean el color Es Exactamente Lo mismo Lo ven Así que Esto me llevó A pensar algo Muy triste Siempre nos dicen Que es un reloj Que tiene rubis En la maquinaria Pero en realidad Producir los rubis De la maquinaria Pues es un proceso Muy barato Y como mínimo Todos los relojes Automáticos Deberían de tener rubis Así que No se dejen llevar Solamente porque un reloj Tiene rubis En la maquinaria Ya aprendimos Cuanto cuesta hacer Un rubi Que de hecho No me gasté Más de 150 pesos En el óxido de aluminio Y en el óxido de cromo Y creo que puedo hacer Medio kilo de rubis Con eso Así que es bastante Y si se acuerdan En el video anterior Les dije que les iba a regalar Algunos rubis De los que hice Ya conseguí Las botellas Para guardarlos Tengo 60 botellas Con 60 rubis Así que Vayan a seguirme A Instagram Ahí voy a hacer La dinámica Para enviarla No importa En donde estén Y también voy a dejar Algunas escondidas Aquí en la ciudad de México Para que vayan a buscarlas Yo mismo Las voy a ir a dejar ahí Y me voy a llevar otras Al Talentland En abril Del 13 al 17 Pequeño paréntesis Como ustedes saben Hay una situación En la que estamos viviendo Entonces Se movieron las fechas Del Talentland Del 29 de junio Al 3 de julio Así que Si voy a estar por allá Me voy a llevar Los rubis Y bueno Toda esta dinámica De también regalarlos Y dejarlos en la ciudad Lamentablemente La voy a tener que posponer Hasta que termine Todo esto de la cuarentena Entonces Estén atentos A Instagram Y en cuanto se pueda Voy a empezar A hacer la dinámica Para poder enviar Los paquetes Y también para dejarlos En la ciudad Y que los puedan ir A encontrar Los que viven aquí Y en caso de que viaje A otro lugar También me las voy a llevar Así que Síganme en Instagram Ahí se los dejo Abajo en la descripción Y vamos a ver Que más tiene Ricardo del pasado Para decirles Me las voy a llevar Y todavía no he decidido Cómo las voy a dar allá Pero mientras síganme En Instagram Porque ahí va a estar Toda la información De cómo pueden conseguir Uno de los rubis Que hice Y de hecho Hasta me duelen los dedos De estar embotellándolos Pero Creo que es Un buen recuerdo Que les puedo dar A ustedes Así que Atentos Cuéntenme ahí abajo En los comentarios Qué les pareció Este video Donde explico Un poquito más Cómo le hice Y pues bueno Recuerden que Esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!